¡Hola! ¿Qué tal están muchachos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos aquí reunidos para hacer el ejemplo número 4 de esta nueva sección que se ha abierto hace poco. Solo por ejemplo, número 4, ¿no? Número 4. Bueno, el día de hoy la pieza que nos tocaría hacer, realizar es esta. Muy sencilla. Y bueno, empecemos, ¿no? Acá podremos ver un poquito de todo lo que hemos ido realizando o aprendiendo en el conjunto de tutoriales de Solidworks Lessons en el canal. Así que bueno, vamos. Hay que definir por dónde tenemos que empezar. En este caso yo voy a empezar por, se dan cuenta, el plano de planta, ¿sí? El plano de acá de planta. Entonces vamos para el Solidworks. Ya lo tengo abierto en este caso. Planta. Y simplemente vamos a dibujar un rectángulo, ¿no? Se pueden utilizar el rectángulo que deseen. En este caso yo voy a utilizar el rectángulo de centro que me da más facilidad. ¿Sí, muchachos? Check. Y vamos a ver las cotas. Es 70. 60 por 70. 60 por 70. Muy importante. Vamos a cotarlo. 60. 60 por 70. Tendríamos. Check. Operaciones de triunfaliente base. Se ubica así. Y vamos a ver. Es 20, ¿no? 20. Primero vamos a hacer la base de acá, el prisma, ¿no? 20. Y ponemos el valor de 20. Tendríamos. Y le damos check. Y vamos a realizar otra parte. Ya tenemos esto. Así que vemos. Luego, ¿qué tenemos que realizar? Muy importante acá. Plano. Está. Este plano, esta cara, está 35 de la cara de acá. Entonces vamos a realizar simplemente esta cara. O si no, podemos empezar completando esta cara de acá. Ya que pertenece a la misma cara de croquis. Podemos croquisar. Podemos hacer un croquis acá en esta cara. Porque pertenece al mismo plano todo, ¿no? En este caso, mejor empecemos por acá, ¿sí? Vamos acá en esta cara. Seleccionamos. Clic derecho. Croquis. Vamos a la cara que es paralela. Y vamos a comenzar. En este caso, tiene radios. Entonces vamos a sacar de acá líneas, ¿sí? Sacamos una línea. Luego metemos. Y sacamos un arco, ¿no? ¿Sí? No nos permite. X. Así que vamos a realizar de otra manera esto. No nos permite porque primero tenemos que tener una línea. Así que podemos hacerla de esta manera. Acá. Hasta acá. Completamos una línea. Sacamos línea. Metemos. Y sacamos arco. Ahora sí, ¿se dan cuenta? Sí. Tiene que haber una línea anterior para poder sacar arco. Luego. Ya tengo el arco. ¿De ahí qué me dice? Ah, ya. De ahí el arco. Una recta, ¿no? Una recta. Saco línea. Saco arco nuevamente después. Arco de media. Por ahí. Circunferencia. 180 grados, ¿no? Hasta ahí más o menos a la misma altura. Y saco el último arco. Y cierro acá. ¿Sí? Ya tendría la forma. Faltaría el círculo del medio. El círculo del interior. Y ya estaría. ¿Se dan cuenta? Ya vamos a arco. Ahora simplemente tenemos que acotar. Correctamente. En este caso nos muestra que es radio 10. Estas curvas. ¿Sí? Código inteligente. Marca radio 10. Código inteligente. Marca radio 10. A ver. Disculpe. Ahí se está complicando. Radio nada más. Por acá lo saco. Radio 10. ¿Sí? Ya tendría. Ahora otra cuestión es que estos son tangente, ¿no? Acá hay una tangente. Relación de tangente. Vamos a darle ese criterio. Acá no está. Entonces simplemente. Clic sobre esta línea. Clic izquierdo. Control. Mantenemos presionados. Clic izquierdo acá. Y ahí tendríamos. Y ponemos tangente. Check. Y ahora sí. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo por acá. Por acá vamos a ver qué es lo que pasa. Acá sí ya está la relación en tangencia. Pero al parecer acá todavía no. ¿Sí? A ver. Vamos a mover. Podemos poner esto. Esto que pertenezcan a la misma horizontal. Nuestros dos puntos. Más fácil. Horizontal. Y ya estaría. ¿Se dan cuenta? Porque esos dos puntos tienen que estar en la misma altura. Ya que es simétrico, ¿no? Simétrico. Entonces por lo tanto. Lo mismo de acá. Esta parte es lo mismo que el otro lado. ¿Sí? Así que tienen que estar en la misma altura. En la misma horizontal. Luego. El radio. Es 20 de acá. El radio es 20. Lo colocamos. Radio 20. Ah. Disculpen. Ya está acotado. Sí. Automáticamente está acotado. Por eso ya no sale ese mensaje. Así que ya no es necesario. Luego. Diámetro 15. Muy importante. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Diámetro 15. Estaría. ¿Por qué se acota, muchachos? No es que este ya tenga el valor. Simplemente como acá ya tengo todo esto un valor. Y sabe que esta parte es 10. Esta parte es 10. Entonces automáticamente identifica que esto es 40, ¿no? Diámetro 40. Radio 20. Por eso ya si le ponemos radio 20. Estamos sobre acotándolo, sobre dimensionándolo, ¿sí? Y no nos permite el software. Así que ya estaría esa parte. Solo lo único que nos faltaría es ver esto, ¿no? Se dan cuenta. Así que vamos a ver qué distancia nos marca. Nos marca 60 desde arriba. ¿Sí? 60 desde acá hasta el punto de acá. Pero ya hemos utilizado este 20. Así que debe ser 40 nada más. O si no, podemos acotar 60 incluso. 60 entre este punto y el de acá, ¿no? Porque es lo que nos marca. 60. Ahí tendríamos. ¿Se dan cuenta? Es el 60 que nos marca. Desde este punto medio hasta la parte superior. ¿Sí? De nuestro prisma. Ahí tendríamos check y simplemente operaciones y destruir saliente base. Giramos con la ruedita, ¿no? Esta en el otro sentido. Cambiamos dirección en este botón. 20 y check. ¿Sí, muchachos? Ya lo tendríamos, miren. ¿Se dan cuenta? Muy sencillo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar primero por el de acá. Muy importante. Tenemos que crear un plano que está a 35. Y luego vamos a hacer este croquis, ¿sí? Así que vamos a crear el plano primero. Ya sabemos cómo se crea plano. Geometría de referencia. Plano. ¿Sí? Y entonces ya cargó. Ponemos esta relación. Luego está saliente. Le cambiamos dirección y invertir equidistancia. Y ponemos el valor correspondiente. 35. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Le damos check. Y hemos creado un plano 35 de esta cara. Lo estiramos para mayor comodidad. Para poder manejar nuestro croquis. Tendríamos. Le damos check. Creamos croquis. Vamos a la cara. Correspondiente. En este caso es esta. Y simplemente vamos a dibujar la circunferencia. En este caso centrada, ¿no? Porque justo está en ese centro. Dibujamos. ¿Sí? Ya tendríamos. Ahora. Vamos a dibujar esta circunferencia de afuera nada más. Muy importante. Que es diámetro 60. Nos marca. Y está a 60 de la parte del prisma de acá, ¿no? 60. La acotamos simplemente. Cota inteligente. 60. ¿Sí? Acotamos acá esto también. Con 60. Y lo que nos faltaría ahora simplemente sería darle la relación, ¿no? Porque ahorita se puede mover, al parecer. ¿Sí, ves? Vamos a dar la relación entre este punto y el origen de verticalidad. Check. Ya sabemos cómo es eso. Ya lo tendríamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya tenemos. Ahora, la destrucción de esto es 40. ¿Sí? Muy importante. Es 40. Así que vamos a destruirlo simplemente 40. Vamos al Solidworks. Y lo destruimos 40. Operación, destruir saliente base. Giramos para ver hacia qué sentido. Cambiamos sentido. Y ponemos 40. ¿Sí? ¿Y por qué no le hacen los cortes? Porque ahorita vamos a interpretar qué es lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Vamos a entenderlo bien. Para que cuando vean este tipo de asignación en una pieza, puedan saber qué hacer. ¿Sí? Entonces, por eso simplemente ahorita tenemos eso. Ahora, luego. Este plano también está a 25 de esta cara. Vamos a crear otra geometría de referencia, ¿no? Vamos al plano. Y acá. Geometría de referencia. Plano. Primera referencia. Esta. La cara. ¿Se dan cuenta? Sale hacia acá. Le cambio aquí distancia. Está con 35 ahorita, pero no quiero que sea 35. Quiero que sea 25. ¿Sí, muchachos? Y tendría. Estiro. Y estiro simplemente. Esto también lo podrían realizar este con destruir saliente base equidistancia, ¿no? Podrían hacer croquis en un mismo plano incluso. Y podrían. Pero vamos. Estamos trabajando con estas herramientas para poder entender bien cómo es geometría de referencia, ¿sí? Ustedes tienen distintas formas de hacerlo, distintos métodos. No necesariamente como lo estoy haciendo yo, ¿sí? Entonces, plano. Creamos el croquis ahí. ¿Sí? Y nos vamos a la cara paralela. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sí, muchachos. Ya lo sabemos. ¿No? Acá el diámetro ha sido 60, ¿no? Entonces estos son verticales. Aunque no parezca, ¿no? Porque ya que esto es 60 y este diámetro también es 60. Entonces, si yo saco líneas supuestamente tangentes, al final van a terminar estas líneas siendo verticales, ¿sí? Por ejemplo, acá les saco, ¿sí? Y digo que esta línea sea tangente. Y miren cómo se pone, ¿se dan cuenta? Ya tendría. Ahora, muy importante. Cerrar el croquis. Si no, no vamos a poder hacer nada. ¿Sí? Vamos a la vista correspondiente y cerramos el croquis. ¿Cerran el croquis o en todo caso pueden convertir entidades, no? A ver, vamos a convertir entidades. Convertimos entidades. Convertimos esto. Y check. Y ya tendríamos el croquis, ¿no? Acá. Y cuando pongamos operación destruir saliente base. Vamos a contornos seleccionados. Y activamos esto, ¿no? El área dentro del croquis. En este caso está en este sentido. Le cambiamos dirección. Ya sabemos cómo. Inverte dirección. 40. Muy excesivo. Simplemente nos dice 10. Y tendríamos check. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos la primera parte. Vamos a terminar con esto. Vamos a ubicar esto. ¿Cómo lo vamos a realizar? De la siguiente manera. Vamos a dibujar esto en el plano medio. ¿Sí? En el plano medio. Y lo vamos a destruir por un sentido y por el otro. ¿Sí? Vamos a destruir 5 por acá. 5 por delante y 5 por detrás. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Para eso tenemos que borramos estos planos que nos incomodan un poco. Clic derecho. Ocultar. Clic derecho. Ocultar. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuál es el plano? Justo es el plano lateral. ¿Se dan cuenta? Miren. ¿Ves? Pero ¿qué pasaría si es que no fuera el plano lateral? Entonces ¿qué haría? No. Simplemente dejaría ahí y diría que no se puede. No. Vamos a geometría referencia nuevamente. Plano. Y dibujamos. En primera referencia ponemos esta cara. ¿Sí? Y en segunda referencia ahora acá seleccionamos la otra cara. Y automáticamente ¿qué es lo que hace el software? Nos indica el plano medio entre los dos. Y es justo lo que quiero. Check. Y tendría un plano tercero. Lo estiro ¿no? Para mayor comodidad. Y simplemente le doy croquis. Y voy a la vista respectiva. Que sería en este caso esto. ¿Sí? Bueno. Vamos a dibujar ahora. Lo que nos corresponde. Que sería esto ¿no? Que es justo hasta el punto medio. Y de ahí cierra ¿no? Justo hasta el punto de acá diría. Hasta acá ¿no? ¿Sí? Y cerramos así. Y cerramos de croquis ¿no? Muy importante. Lo tenemos en el plano medio. Giramos. Para ver cómo está. ¿Sí? De esa manera. Operaciones. Extrude saliente base. Ya no ponemos. Es un sentido. Si no simplemente ponemos acá plano medio. Tendríamos así de esa manera ¿no? ¿Se dan cuenta? Y le damos check. No quiere crear. ¿Por qué no quiere crear? A ver. Alguien. Alguien que pueda haber entendido. Sí. Porque hemos puesto que está. A ver si vamos a la vista. Correspondiente. Hemos puesto. Que esto está en esta línea. Entonces cuando extruya. Ya no va a ser contacto. Y entonces solo va a haber un punto. Nada más conexión. Y eso no lo permite el software. Así que lo que vamos a hacer es simplemente modificar el croquis. Esto lo estoy haciendo para que puedan ver el error. En este caso. Vamos al plano. Correspondiente. ¿Sí? Acá. Y lo que hacemos es croquis. Recortar entidades. Y recortamos así. Y recortamos el otro también de acá. ¿Sí? Eso es sobre todo para que puedan entender cómo es que se maneja el software. ¿Sí? En este caso. Simplemente ya no lo ponemos hacia acá. Sino lo ponemos hacia por acá. Imaginemos. Hacia más dentro. O sea. Hacia más arriba incluso. Pero en este caso lo voy a poner así. Y cierro acá. ¿Sí? De esta manera. De esta manera lo estaría poniendo. ¿Sí? Entonces simplemente. Vamos a agudizar medidas. Voy a poner por ejemplo. Esta línea constructiva. Entre este punto. Y este punto. Y el de acá. Este. Y voy a decir que estas dos líneas sean colineales. ¿Sí? Ya sabemos con la relación. ¿No? Click. Control. Click. Colineal. Ya tendría. Check. Ya tengo el ángulo así. ¿No? Permitido. Y simplemente acá le doy un valor. Significativo. ¿No? Si está. Le doy 36. Imaginemos. ¿Sí? Para que no haya ningún problema. Entonces. ¿Qué es lo que voy a realizar? Justamente. Ya tengo esto. Entonces. Ya. Acá. Check. Y simplemente operaciones. Extrid saliente base. ¿Se dan cuenta? Ahora sí va a poder intersectar. ¿Sí? Como voy a crear. En este caso. Plano medio. ¿No? Y le doy 10. 10. ¿No? 10 estaba. ¿No muchachos? 10. 10. Ya. Y le damos check. ¿Sí muchachos? Y lo hemos creado. ¿Se dan cuenta? Y lo que ha estado por acá simplemente se ha juntado con esto. Se ha fusionado con la parte de arriba. Y no hay ningún problema en que le hayamos dado. Incluso si le hubiéramos dado más dimensión no habría pasado ningún problema. ¿Sí? Tendríamos así. Ya está. Tenemos esto. ¿Qué más nos faltaría? Y ahora vamos a interpretar los agujeros. Acá dice que hay un agujero pasante de 20. Eso debe ser el de acá. ¿Sí? El del centro. De 20. Pasante quiere decir hasta el fondo. ¿No? Cortar por todo. ¿Sí? Eso lo interpretamos. Luego. Este diámetro de 30 quiere decir que es un corte. Pero solo hasta la profundidad de 6. O sea. A partir de esta cara. Cortamos 6. ¿Sí? O sea. Vamos a hacerlo de acuerdo al proceso que nos dice esto. ¿Sí? Que hay un agujero pasante. O sea que vamos al croquis. Acá. Y vamos al plano correspondiente. Dibujamos una circunferencia en el centro. De acá. Check. Y le damos el valor de 20. ¿Sí? Cota. Y le damos el valor de 20. ¿Qué quiere decir? Que es un agujero pasante. Entonces. Extrude el corte. Ahí. Y. Por todo. ¿No? Eso es lo que quiere decir agujero pasante. Y. Bien. Ya tendríamos. Luego. Ahora dice que se hace. Un de nuevo. Este. Un agujero. De 30. Diámetro de 30. Pero hasta una profundidad de 6. O sea. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer el croquis de nuevo. Imaginemos. Creo otro croquis. Y nos vamos a la cara correspondiente. Ahora dibujamos una circunferencia. De 30. ¿Sí? Check. Cota inteligente. 30. Y le damos una profundidad de 6. ¿Sí? Operaciones. Extrude el corte. Movemos. Centro. Distancia. 6. ¿No? Le damos. Check. Y eso sería. ¿Sí muchachos? Eso es lo que nos está diciendo. En este caso. Es lo que nos está interpretando. Acá. El dibujo. El gráfico. Es lo que nos dice acá. En esto es lo que nos marca. Es la pauta que nos indica. ¿Sí? Entonces simplemente acá le damos vista isométrica para verlo. Ocultamos este plano si nos incomoda. Y tendríamos la pieza realizada el día de hoy. ¿Sí? Hemos entendido un poco más de lo que es geometría de referencia. ¿No? Cómo crear otro plano. ¿Sí? Plano. Selecciono la cara de acá. Selecciono la cara del otro lado. Y me bota el plano medio. ¿No? Es una de las tantas formas de crear planos. ¿Sí? Iremos viendo en otros ejemplos un poco más. Por último le podemos dar apariencia. ¿Sí? Ya hemos estado viendo esto. Muy importante. A toda la pieza. Está seleccionado a toda la pieza. Ponemos estándar. Y le damos un color. Este color. ¿Sí? Imaginemos. Ahí tendríamos. Y le damos check. ¿Sí muchachos? Bueno. Eso ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Y les haya servido mucho. Ya saben. Si les gusta este tipo de contenido. Y quieren que se atraiga más. Denle like. Y suscríbanse. Pueden dejar en los comentarios. También algún ejemplo. Que tengan. Alguna duda. O algo. Y bueno muchachos. Eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.